Ya estamos con la señora Virginia Benavides. Por favor, coméntenos de la actividad que tiene como boliviana, que ha conocido y conoce de la cultura japonesa. Bienvenida al programa Voces del Migrante. Buenos días y gracias por la entrevista. Me llamo Virginia Benavides. Yo les voy a contar mi experiencia en Japón. Haber vivido un tiempo por una beca que recibió mi esposo. Vivimos allá en familia. Llegué a vivir en Tsukuba, cerca de Tokio. Yo compartí bastante la vida y la cultura japonesa con los amigos que teníamos allá, que logramos encontrar, ¿no? Amigos. Y estuvimos yo intercambiando, hice un intercambio cultural, mostrando mi cultura, que es una cultura boliviana, que es tan rica. Y ellos, por esa razón que yo enseñaba, ellos me devolvieron enseñando la cultura japonesa, que yo logré enamorarme de esa cultura. Ese tiempo fue una experiencia muy maravillosa porque estuve compartiendo con jóvenes japoneses que también les interesaba mi cultura, más que todo la música boliviana. En este tiempo que estuvo viviendo en Japón, ¿qué fue lo más difícil y lo más interesante que le tocó vivir en todo ese tiempo? Aquello que le impresionó de la cultura japonesa, que no vio en otro país o en otros países. Bueno, fue muchas cosas, son N de poder, pero lo que más me interesaba fue la parte donde yo vi el orden, la seguridad de Japón, porque podía dejar mis cosas y no se me perdía. O sea, ese era un impacto increíble, porque generalmente nosotros siempre, los bolivianos, estamos cuidando nuestras cosas, pero allá no, entonces era una cosa muy interesante. Luego, la hospitalidad que nos dan ellos, por decirte, si algún momento estoy perdida en un lugar y le pido que me, con mi poco inglés, con mi poco japonés, porque el idioma japonés es muy difícil, pero ellos me podían ayudar para que yo pueda encontrar la dirección. Entonces, es algo increíble de ellos que nos puedan dar tanta buena hospitalidad. También, así somos los bolivianos, ¿no? Entonces, eso también nos tenemos que, también, nosotros somos muy buenos en dar hospitalidad a los extranjeros, pero también en Japón se ve mucho más, ¿no? Mucho más, la seguridad más que todo. Y aparte de la cultura, me enamoré mucho de la parte del origami. Sí, mis hijas, bueno, como yo llegué y no, todavía estábamos en vacaciones, entonces, los jóvenes que les gustaba la cultura boliviana y la música más que todo, la música andina, ellos me dijeron, yo les voy a enseñar un poco a las niñas del idioma, o sea, el japonés, y aparte, una parte de la cultura. Entonces, ellos vinieron a enseñarles el japonés y yo, bueno, claro, me uní a ellas, ¿no? A mis tres hijas y yo, para aprender. Y también vi ahí el origami, ¿no? Ese arte tan maravilloso del papel. Entonces, mis hijas iban aprendiendo y yo también iba aprendiendo. Bueno, entonces, fue esa, no sé, así una cosa que me impactó hacer cosas de papel y armar figuras, ¿no? Entonces, esto fue lo que más me impactó de la parte de la cultura, ¿no? A la fecha tenemos entendido que por ese amor que tiene a la cultura japonesa y su difusión en nuestro medio, también ha merecido Virginia Benavides reconocimiento a ese trabajo de unir culturas y destacar aquello que significa la cultura japonesa. ¿Qué nos puede decir al respecto de los reconocimientos que ha merecido hasta el momento? Bueno, yo, mira, hace 20, 28 años fui a la primera vez a Japón y la segunda fui después de dos años ya invitada por la Universidad de Tsukuba y aprendí muchas cosas y la verdad que yo he ido aprendiendo también de las damas japonesas, también en mi trabajo porque fue un lapso terrible, ¿no? Haber trabajado en la sociedad japonesa y eso también ha sido una unión para que yo pueda seguir aprendiendo la cultura japonesa, ¿no? Entonces, logré, bueno, hace unos dos años o tres que ano más antes fue, llegó la princesa, la hija del emperador, entonces me hicieron un reconocimiento de la difusión de la cultura japonesa, lo tengo acá, es... ¿Podemos conocerlo? ¿Nos lo enseñan? Lo puedo enseñar, sí, es un reconocimiento que me hicieron, que esto fue, que no lo tengo todavía encuadrado, perdón, y esta es la traducción que... Sí, exacto, que el reconocimiento se... Sí, exacto, esto está ahí, es un certificado de reconocimiento en ocasión de la conmemoración del 120 aniversario de la migración japonesa a Bolivia, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón expresa más profundo respeto a la señora, mi nombre, reconocimiento a su distinguido servicio por la promoción de las relaciones de amistad entre Japón y Bolivia durante muchos años, logrando grandes resultados. Eso es lo que me hizo el reconocimiento el gobierno de Japón, el Ministerio de Asuntos Exteriores, esto fue, y también hace poquito, hace poquito que estoy, voy a recibir, bueno, me mandaron una carta del Ministerio de Asuntos Exteriores, hace poquito, esto fue, y dice, mi nombre es la Virginia Benavides Ayala, tenga bien aceptar mis más sinceras felicitaciones por la concesión de la Orden del Sol Naciente, Rayos de Plata, en reconocimiento de su destacada contribución, y mis mejores deseos por su continua buena salud y felicidad. Eso es lo que yo he recibido hace poco del Ministerio, del Ministro de Asuntos Exteriores, señor Hayashi Yossi Massa. Señora Virginia, estos reconocimientos se dan al trabajo de difusión, que decíamos, cultural, ¿es un poco se asemeja al reconocimiento que Bolivia da en nuestro país, el cóndor de los Andes? No creo. ¿Se puede asimilar un poco? No creo tanto así, porque yo estoy haciendo muy poco, no estoy haciendo mucho, no creo tanto como cóndor de los Andes, eso creo que no, pero sí es un reconocimiento, ¿no?, de lo que estoy haciendo en Bolivia, esto del arte que difundo, del origami, y también de la difusión de la cultura japonesa, que me ha logrado, él con mucho Sánchez logrado conocer, y sigo aprendiendo, y quiero seguir aprendiendo para mostrar a nosotros, a los bolivianos, un poquito de esta cultura que nos puede ayudar bastante, ¿no? Uno para mejor tener una disciplina buena, también mediante el origami podemos decir eso, ¿no?, porque yo al doblar el papel línea con línea y punta con puntita, estamos haciendo una relación de, estamos haciendo una relación de unir las líneas, pero siempre perfecto, ¿no?, que hacer con perfección las figuras, ¿no?, terminar las figuras a la perfección, por decir, digamos, esta rosita que hemos hecho, si lo logramos hacer con líneas perfectas, vamos a tener un buen fin, y tenemos una linda figura, ¿no? Entonces, eso es lo importante del origami, ¿no? Bien, en este trabajo como experta en el doblado del papel, señora Virginia, sabemos que usted ha hecho, además de las figuras tradicionales, como la grulla, como las figuras que son típicas de la cultura japonesa, también ha hecho trabajos que reflejan la cultura boliviana, ¿no?, y también se ha presentado en aquello que significa la moda en papel, y es otro aporte que usted ha realizado, difundiendo ese gran valor que tiene el origami. Sí, así es, bueno, he tenido varias exposiciones aquí en La Paz, haciendo, mostrando, ¿no?, este arte, se puede hacer varias cosas, ¿no?, como yo un año hice, vestía a la, a la cholita, con, con, con la manta puse, puse varias flores, para adorno de la manta, y también puse en el sombrero, el, el, los adornos, ¿no?, que suelen colocarse, generalmente el, el topo, que podemos colocar acá, y eso se puede colocar, y esto es en papel, simplemente en un papel, y luego también los aretes, que pude hacerlo, para que pueda lucir la cholita, y se puede colocar el arete así, y es simplemente, como digo, es el papel, y para el sombrero, se puede colocar esta misma, esta misma flor, al sombrero, ¿no?, entonces queda muy bonito, pero es simplemente un papel, ¿no?, entonces se puede dar tanta elegancia, como, como también se puede hacer tan lindas figuras, tan lindas cosas, con un simple papel, ¿no?, eso es lo, lo lindo del, del origami, que se puede llevar en la calle, y doblar el papel, es muy fácil, ¿no?, hacer, hacer, porque solo necesitamos, un papel cuadrado, nada más, ¿no? Bien, casi ya cerrando la entrevista, señora Virginia, su mensaje, a, a los oyentes, y amigos que nos siguen, por las redes sociales, que les dice, por favor, si puede despedirse, con algún saludo, o mensaje en japonés, ya estaríamos, concluyendo la entrevista, para Voces del Migrante. Sí, yo bueno, agradecer a ustedes, por la entrevista, y luego, el mensaje, el mensaje, lo que nosotros tenemos que hacer, siempre, tener más disciplina, y, y, y tener, para hacer, para hacer, para tener, para tener una vida correcta, siempre ir en línea recta, generalmente, nosotros, los, los bolivianos, siempre nos gustan las curvas, ¿no?, pero, en las curvas, perdemos el tiempo, pero, si hacemos más recto, como hacemos en el origami, hacemos siempre, en línea recta, podemos hacer una vida más perfecta, y, como en el origami, terminamos, y hacemos, una figura perfecta, con el papel, ¿no?, entonces, lo que queremos es eso, ¿no?, difundir, mediante el origami, para que las personas, tengan una vida más correcta, eso es lo que queremos hacer, y queremos, demostrar, con el origami, ¿no?, eso es lo lindo del origami, y, aparte, sería, lo único que puedo decirles, es que, agarren un papel, y doblen, y hagan una figurita, que es bien sencilla, gracias. Gracias a ti.